Todos me decían, quisiera estar en tu lugar, Dios mío, una bendición, Dios mío, qué suerte. Yo soy Mari Castro, vivo acá en San Vicente, estoy muy contenta, muy feliz por el regalo de Ipliq. Me enteré por lo otro, yo ni sabía que yo había ganado eso. Dios mío, una emoción, yo quedé, no podía creer, no podía. Voy a pagar mis cuentas que yo debo, voy al mercado a comprar y ahí mi platito yo guardo ahí, pues uno todos los días necesita. Quedé contenta con esta licuadora de mano que yo no tenía. La jarra me cayó bien porque la mía ya estaba toda rota, se rompió, pero igual anda más o menos, pero quedé contenta con la jarra eléctrica. Y la plancha también porque la mía está bien viejita ya. Yo estoy con 63 años, levanto las seis y de ahí tomate y de ahí ya voy a limpiar. Cocinar, limpiar, eso todo me gusta. Quiero decir a todas las damas de casa que se anotaron, espero que ganen, que sean felices como yo, como yo me lo gané. Mucha suerte, gracias Deeply, muchas gracias por estar acá conmigo.